Al momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto o el otro canal de Aneo Di Santos, se estaba dando el rumor, entre comillas, de manera extraoficial sobre la posibilidad de que se repitan las elecciones en Venezuela. Así como ustedes acaban de escuchar esto, y lo voy a repetir, volver a darse elecciones en Venezuela. El fiscal general, el señor Tarek William Satt, que se supone que es una persona que despacha bajo los designios de los intereses del chavismo o el madurismo, aunque ni Chávez ni Maduro tenían ideología alguna de su propia cosecha que exhibir al resto del mundo, ni siquiera a sus seguidores. Todo lo que hicieron fue, en especial Chávez, hablar de la esperanza del socialismo del siglo XXI. Recuerdo yo esa consigna por allá, por los inicios del siglo XXI. El socialismo nuevo, en fin. Entonces, elecciones nuevas, repetir comicios en Venezuela, no sería más que prolongar la estancia en el poder de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Porque si de elecciones se trata, no es siendo pesimista, pero uno no imagina cómo el resultado puede ser diferente al que se tiene hoy día. Vuelvo a reiterar, porque sé que quizás de repente es un trago duro, ¿no? En el estómago. Repetir elecciones en Venezuela como una forma de buscar una salida a la resaca post-electoral. La pregunta que uno se hace desde República Dominicana es si el expresidente Leónel Fernández se volvería a prestar a ser observador en ese proceso. Que, por cierto, bien se haría en que se edifique a toda la opinión pública y se diga de una buena vez qué exactamente es un observador. ¿Puede acaso o tiene entre sus funciones un observador objetar o parar unas elecciones? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene que denunciar? ¿Puede con su simple opinión un observador echar por la borda un proceso electoral? Pregunta que tenemos que hacernos para terminar de edificarnos en torno a esto. Señores, que se vuelvan a dar comicios en Venezuela como la solución a este tema. No sé. No me convence esto. También se dice que ante la presión externa y también interna, no sé de quién, pero bueno, el fiscal general, que es uno de los brazos ejecutores más importantes del chavismo, el fiscal general está enviando señales no muy claras de cara a los intereses de Nicolás Maduro. Y se está diciendo por atrás que si hay uno que va a traicionar, si hay uno que va a sacar pie del bote, ese es precisamente el fiscal general, el señor Tarek William Saab. Este señor que es quien ha llevado la voz cantante cuando se trata de bajarle la pesada a la oposición. Aunque dijo categóricamente que no existía orden de arresto contra María Corina Machado ni contra su candidato títere Edmundo González Urrutia, ¿sí? Porque tenemos que ser objetivos en todo espectro. Si hablamos de títeres en la política, si decimos, por ejemplo, que en los últimos días de vida Hugo Chávez colocó como títere a Nicolás Maduro, aunque después independientemente de eso, pues termina alzando vuelo. Bueno, pues también tenemos que hablar de que Edmundo González Urrutia, tras la imposibilidad de la propia María Corina Machado ser candidata, pues saca a este hombre debajo de la manga. Un señor que se ve en su aspecto, se ve en su fisonomía, se ve en sus ademanes, se ve en su lenguaje corporal, no tiene el más mínimo atispo de ser una persona que tenga en su ADN el germen del poder. Es una persona que usted la ve apocada, timorata, replegada, un rinconcito. Ese señor no está preparado para ser presidente. Pero sí, quizás, María Corina Machado, que sí ha ido desarrollando con el tiempo el olfato del poder, supo perfilarlo correctamente. Decirle, este no, este no manda ni una mosca, ni un mosquito. Este es el que yo quiero ver en plan. Esta, Edmundo González Urrutia, el candidato títere de María Corina Machado. Señores, increíble el giro que está por dar, o que acaba de dar, el tema de las elecciones en Venezuela. La propuesta para resolverlo todo es que se repitan los comicios. Y lo poco que ha salido de eso hasta ahora es que, dice que Nicolás Maduro no está de acuerdo con eso. Que Nicolás Maduro se niega aceptar esa solución. Bueno, pues, yo digo lo siguiente. Ojo con eso, porque podría ser un fronteo. Podría ser una simulación, porque si lo analizamos en frío, repetir elecciones, el oficialismo, el chavismo, el madurismo, como usted quiera llamarle, literalmente hablando, si esa es la solución, acá en República Dominicana, a eso le decimos, caramba, el hombre salió en coche. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. Ahora quiero que ustedes vean un video viejísimo de los tiempos aquellos en los que Chávez era el rey y señor de Venezuela. En un episodio que se dio en su programa a lo presidente, que bien podría ser un sketch. O sea, usted hace un sketch de Chávez y el mejor termina haciendo eso. Con el único detalle de que esto ocurrió y fue así. Una conversación telefónica que él sostuvo en el aire con Diosdado Cabello, pues consultándole preocupado sobre una obra que Diosdado como ministro de obras públicas no entregó e hizo quedar mal entonces al presidente. Escuchen esta conversación para que se exploten de la risa en audiovisual justo ahora de esas maravillas que uno encuentra en YouTube y caramba. Y nuestra producción y un servidor quiso compartir con todos ustedes. Dense esto, prepárense porque se van a dar un filete que les va a alegrar el día. Así de simple. Ahora bien, quiero recordarles que si no se han suscrito, lo hagan, activen la campanita, comenten, compartan, den like. Y como siempre, en pie, hasta el próximo. ¡Ajá! ¡Al aire, el ministro Cabello! ¡Aló! ¡Ajá, Diosdado! ¿Cómo está, Ricardo? No estoy muy bien porque me están reclamando aquí un compromiso que no hemos cumplido. La carretera Gamelotal-Buría, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han comenzado a hacer esa carretera? A ver... Porque ahí nos dieron una información, yo mandé a la gente del ministerio para que levantara el proyecto completo. Porque nos ha ocurrido que a veces nos bajan el proyecto y no da para terminar la carretera, no está contemplado todo. Entonces tenemos levantado el proyecto para hacerla completa la carretera. O sea, nosotros nos dieron la idea, nos dieron la necesidad y yo mandé al equipo, se levantó el proyecto completo para poder hacerle la solicitud de recursos que son necesarios ahí. Pero el gobernador aquí, Henry, me ha dicho que él entregó o mandó el proyecto. ¿Fue el proyecto al ministerio? Deja, vamos a ver el gobernador. Aquí está el gobernador. Henry, ¿qué fue lo que tú mandaste? ¿Fue el proyecto o anteproyecto o qué? Se entregó un proyecto de 27 kilómetros por 40 millardos de bolívares. Se entregó tanto en la oficina de acá, el ingeniero Vladimir, que es el jefe del MOPI, acá en el estado. Y se entregó también en el ministerio de las públicas en Caracas. ¿El proyecto a nivel de detalle? El proyecto. ¿Cuánto costó elaborar ese proyecto? Ese es un proyecto que ya nosotros veníamos trabajando porque había alguna información que tenía la alcaldía y otra información que tenía... Pero entiéndase bien, yo sé que tú sabes lo que es un proyecto. Hay gente que pudiera no saberlo muy bien. Un proyecto es a nivel de detalle, de ingeniería, de costos, proyectos. Costos, cálculos métricos y todo cuanto requiere el proyecto para la ejecución. Diosdado, ¿estás oyendo al gobernador? Sí, pero la experiencia de nosotros nos dice que cuando entregamos un proyecto así nuevamente piensa que nosotros hicimos el cálculo de un por 72 millones de bolívares de puertas. Pero ahora te voy a preguntar algo. ¿Tú viniste a hablar con el gobernador y se sentaron con los equipos respectivos? No, no, no. Ah, ahí está la falla. ¿Ves? Ahí está la falla, Diosdado. Ahí está la falla. Entonces trabajan cada quien por su lado. El gobernador hace un proyecto. Y viene el ministro y manda hacer otro. ¿Y para qué tú vas a mandar hacer otro proyecto si el gobernador entregó un proyecto? Tú no puedes suponer que está mal hecho, a menos que el estudio lo haya demostrado. Pero tú no puedes trabajar en base a suposiciones. Lo que ha venido ocurriendo es que cuando uno pide los recursos, después se venga pidiendo más recursos y sobre una misma obra porque no se hicieron los cálculos adecuados. Entonces yo creo que tengo que revisar cada uno de los cálculos para poder pedirse los juntos. Pero ¿y por qué no has hablado con el gobernador? Porque tú eres del equipo mío, ¿verdad, Diosdado? Sí, señor. Ajá, Henry. Tú eres del equipo mío, ¿verdad, Henry? Sí. ¿Y por qué entonces ustedes no hablan, pues? ¿Por qué no se comunican? Ajá. Pica mi gallo. ¿Tengo razón o no tengo razón? No se unen. Cada quien anda por su lado. ¿Ves? Cada quien anda por su lado. Y resulta que yo, que asumí la responsabilidad con el pueblo de Lara, a estas alturas no sé nada. Nadie me ha dicho, mire, hay un proyecto del gobernador y nosotros nos reunimos y había que revisar esto y esto y estamos en este proceso y, bueno, necesitamos para comenzar el primer tramo, que ya hubiera comenzado. Ya hubieran llegado unas máquinas a trabajar, a lo mejor un primer recurso. Ahora va a terminar el año y va a empezar otro y no se ha empezado la carretera. Bueno, y a fin de cuentas, ¿cuándo la van a comenzar? A ver, Diosdado. ¿Cuándo van a comenzar? Yo le presento el cuenta apenas que lleguen. No, te me presenta tú con el gobernador, los dos. Los dos. Henry y tú. Los dos se me presentan. El gobernador con el proyecto que él presentó y tú con el otro. Ahora yo voy a ver cuál es la diferencia que hay. Tú me dices que el proyecto que hizo el equipo tuyo llegó a cuánto, Diosdado? 72 millones aproximadamente. 72 millones y Henry dice que 40. 27 kilómetros, 40 millares. 27 kilómetros. Que fue un compromiso suyo. ¿Cuántos kilómetros levantó el equipo tuyo, Diosdado? No, la distancia es la misma, la misma carretera. 27. ¿Y por qué la diferencia es tanto de 40 a 72? Es que precisamente ahí, esto lo podemos chequear. Bueno, pero es una diferencia importante, no es cualquier cosa, es casi el doble. Casi el doble. O te están cayendo a coba a ti, Diosdado, o le están cayendo a coba al gobernador. Una de dos. Pero no puede ser que la diferencia sea de tal magnitud. ¿Ve? Entonces habrá que ver quiénes hicieron el proyecto aquí, quiénes hicieron allá. A lo mejor el que hizo Henry es más modesto, no lleva asfalto. ¿Es asfalto la carretera? Es asfalto y por supuesto tiene que tener las obras de arte. Obras de arte. Sí, que son los cajones de paso, etc. Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá el presupuesto sea el que presentó Henry, ¿verdad? Ahorrativo. ¿No será que haya ahí un exceso, Diosdado? Revisen a ver. Pero ahí es cuando ustedes tienen que sentarse y llamar a los ingenieros de un proyecto y del otro. ¿Ve? Ahora, Diosdado, este... El proyecto que hizo el gobernador. Tú como ministro estás en todo tu derecho y en tu deber de revisarlo. Ok, pero bueno, lo revisaron. ¿Ustedes lo revisaron? Sí, claro, sobre la base de ese trabajador. Entonces, sobre la base de ese trabajador. Bueno, y entiendo que hicieron que es que estaba... No estaba completo. Entiendo, ¿verdad? ¿Ah? Es exactamente así. O sea, no... Bueno... Pudiéramos decir que algunos cálculos no estaban ajustados a los precios que en realidad están ahora. Ajá. También pudiéramos pensar que hay gente interesada en inflar los costos, ¿verdad? Uno pudiera pensar también eso. ¿Ah? ¿O no, Diosdado? Sí, seguro. Ah, la mano de obra. Los costos. Yo me he conseguido con casa. En que a uno le piden 100 millones y resulta que la obra costaba era 40 o 50. ¿Ve? Porque hay empresas privadas que tú le pides que te haga un cálculo. O pública. Y vienen y sacan la cuenta. Bueno, por encima de lo que realmente cuesta. Y esa es una de las fuentes de la corrupción. Ojo pelado porque la diferencia es grande, Diosdado. Genial. Ahora, ustedes lo menos que han debido hacer es sentarse con los dos equipos en uno solo y bueno, y listo, y tomar las decisiones, revisar bien. Y bueno, presidente, aquí está la solicitud. Vamos a empezar la obra. Bueno, Diosdado, yo quiero que esa obra comience antes de que termine este año. Comiencen los trabajos. Comiencen los trabajos. Y tú te vienes con el gobernador a empezar los trabajos y me llaman por el telefonito, ¿verdad? Para yo saludarlo. Y me transmiten por televisión. Blanca, me transmiten por televisión el comienzo de la obra. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.